hola hola a todos después de mil años sin hacer vídeo hoy regresamos a grabar porque es un día importante y triste ya que hoy melissa se nos va a europa se va de humber y venimos aquí a despedir al aeropuerto no queremos llorar pero vamos a buscarla porque su vuelo sale como en una hora ya estamos aquí con melissa y estamos hablando con carol por facetime y ya casi llega el momento de la despedida pero pues ya está comiendo el charron melissa ah no estaba estaba comiendo estamos aquí con melissa y pues casi no he grabado para estar con ella y estar platicando y viéndola pero melissa va a salir ahorita de aquí a méxico méxico londres y pues ya de londres a viena donde va a estar con su familia con su host y no sé cómo se diga y allá va a llegar pues con ellos hasta austria estamos tristes porque va a ser un largo año sin ella pero nos da mucha emoción de saber que va a vivir esta experiencia de niñera y va a conocer pues muchas partes de europa y pues ahorita ya casi se va y no queremos seguir en el momento porque pues va a ser nosotras el rato doña jorge no no sigue la carrera ahí no 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 anto no no es taliana madre bien aquí grabando la melissa Una, dos, tres Ya Pero estamos muy felices por ella Muy felices por ti Melisa Disfruta todo Palabras Pasan a la otra Pasan a la otra Pasan a la otra Pasan a la otra Ok, bailemos Que te vayan a poquito Bye Disfruta Ahí estamos Y a ver ni la vaquita quiere ir No hay nadie No importa Buenas tardes bienvenidos a este su primer vlog Somos Melisa y Panchito Y a ver ni la vaquita quiere ir No hay nadie La otra No hay nadie ¿Qué pasa?